Querida familia, queridos amigos, señores jueces, jueces de la vida, amigos entrañables que vinieron de tan lejos para encontrarnos aquí. Qué honor tenerte aquí, Miguel Ángel, después de todo el calvario de tu salud que has padecido en los últimos tiempos. Qué bueno tenerte aquí, Antonio, que si no fuera por tu ayuda generosa y lea Miguel Ángel, hoy no estaríamos aquí, porque en momentos dramáticos de esta institución ustedes nos ayudaron con la mano extendida para seguir adelante. Qué bueno tener un nuevo socio en San Ignacio. Eduardo Michel, un aplauso para Eduardo que ha creído en nuestra San Ignacio. Señores embajadores, mi querido alcalde de Miraflores, qué gusto tenerte aquí y espero poderte decir de entre pronto, mi querido alcalde de Lima, un aplauso para Borja Muñiz. Mi querida familia, mi querido Diego, Juan Manuel, Ramirito, Augusto. Y no quiero seguir hablando de todos porque además, gracias Ministro Riera, un lindo aplauso para ese Paraguay que tanto tengo en el alma. Espero algún día poderte llamar, señor Presidente del Paraguay. El Papa se acaba de ir. Tengo que confesarles que ha sido maravilloso tenerlo en el Perú y por suerte mía, dos días antes de mi cumpleaños, cuando la iglesia nos convoca para llevar 5.000 jóvenes a la Plaza de Armas el día domingo, que era más o menos el 25% de los alumnos de nuestra San Ignacio, porque son 21.000 en la universidad. No titubeamos ni un segundo decirle que lo podíamos hacer, pero tengo que decirle a Mirna y a todo ese equipo de San Ignacio que nunca me imaginé poder ir con esa cantidad de gente convocados en la misma universidad a partir de las 4 y media de la mañana del domingo y donde batimos un nuevo récord de Guinness, el récord de Guinness de la fe. Y el Papa nos dijo que no nos quiten la esperanza, que no nos roben la esperanza, que no maquillemos nuestra fe. Queridos amigos, jóvenes, colaboradores de mi San Ignacio, que la lleven el alma, han pasado 70 años y estamos aquí. Muchos quisieron matarnos, nos dejaron, nos acusaron y estamos aquí. Me enfrentaron, me quisieron destruir la relación con mi hijo Raúl y está aquí. ¿Cuánto podría dar yo hoy día por quitarle del rostro de mi madre las lágrimas que tienen que haber pasado por la cantidad de infundios que me tocó vivir? Porque como ustedes tienen que entender, a pesar de que amigos que quiero mucho, que admiro mucho, siempre me dijeron, Raúl, ya no hable de eso, porque la gente se olvida. no vuelvas a poner en escena lo que pasaste porque ya lo pasaste. Pero no es así. porque tengo un hijo de 8 años y otro de 10 y no quiero que día de mañana alguna mala persona de la que siempre hay en el mundo que vivimos le vayan a contar una verdad que nunca fue así. Por eso, hoy me propuse con la bendición de mi Luciana, a quien le debo todo, poner un punto final a esta historia horrorosa de mi vida, pero que siento que la herida está abierta y que si no lo toco yo no la voy a cicatizar jamás. Y tengo la suerte, diría yo, la bendición de que en esta sala están todos los que tenían que estar, porque ha de saber que me preocupé de invitar a nuestros colaboradores, a los que caminamos por nuestra San Ignacio, por nuestro Instituto de Emprendedores, por nuestro colegio San Ignacio Recalde. Y estoy seguro de que siempre en tus ojos tenías esa tristeza, esa preocupación que hoy día quiero convertirla en ilusión. Yo no podía hacer un libro sin describir lo que fue ese capítulo de mi vida que me pudo haber matado, pero no lo pudo hacer por mi fe, por esa Virgen maravillosa que me sigue cubriendo y no me dejó caer. Porque yo renuncié a la Vicepresidencia de la República, los medios me persiguieron, me vejaron, me insultaron, me difamaron, cuando lo único que quería es crucificarme sin tener prueba alguna y por eso me siento tan honrado tener a jueces como Francisco Tavar aquí en primera fila que tuvieron la valentía, no solamente él, si bien hay muchos otros 10 jueces de la Corte Suprema después de 10 largos años en la sala civil y constitucional quedó claro que yo no había cometido ningún acto de corrupción, que yo no había hecho nada en contra de mi patria que fue inocente pero tenía que renunciar no porque me sentiera culpable de lo que no había hecho sino porque lo más grande que te dieron a ti y a mí nuestros padres es tu apellido y si alguna cosa mi papá que espero me estés escuchando viejito lindo me dijo tantas veces Raúl yo no te puedo dejar fortuna pero si te quiero dejar el apellido cuídalo por favor y créanme queridos amigos que durante estos años interminables con esas noches oscuras que me llegaron a hacer sentir culpable cuando no lo era sentí ese dolor profundo que hoy se convierte en una indulgencia de paz y de esperanza de saber que le había fallado a mi padre porque si algo entendido en estos años que el odio no se paga con odio que un país dividido enfrentado no va a ningún lado que si los peruanos no aprendemos a remar todos en la misma dirección no tendremos ninguna oportunidad de salir adelante he cometido muchos errores en mi vida así como ser humano pero ninguno queridos Ignacio queridos Cristóbal queridos Raúl tienen que ver con la corrupción de la cual tanto ha llamado la atención el Santo Padre y en mi mente un pensamiento que velaúna en su momento transmisión de la juventud dijo sé que un hombre que acepta el honor y la responsabilidad de tomar un puesto de comando en la función pública debe de renunciar a su propia tranquilidad afrentar todos los riesgos y encabezar todas las contiendas ciertamente eso es lo que pasó en mi querido en mi querido Perú vivimos un país enfrentado dividido que solamente ha aprendido a unirse cuando hay las calamidades domésticas cuando hay un terremoto un tsunami que bien que nos hemos aprendido a unir ahora por nuestra fe porque hemos demostrado al mundo que somos un país profundamente católico que somos un país profundamente amante de la paz queremos rescatar el Perú de nuestros antepasados ese Perú verde que da todas las posibilidades para alimentarnos tenemos esa tierra bendita que nos viene de ahora ese Perú andino que sigue descubriendo esa minería ancestral antigua pero que tiene que significar una mejor calidad de vida para los peruanos para el hecho de ser minero exportador no esté contrapuesto con el progreso el desarrollo y la lucha contra la pobreza este Perú de piedra de tierra de metal de la inmensidad del mar este Perú que ya no debería tener antis dipros un solo Perú un Perú humano de carne y hueso un Perú que mejore la calidad de vida de las personas que se preocupe por la alimentación por la salud por la salud por la nutrición Perú que siga articulando su país y siga construyendo como lo hizo visionariamente Fernando Belaunde cuando desarrolló esa carretera marginal de la selva hoy hablan del milagro sarmatinense de esa región enclavada en la selva erradicando los cocidos de coca y productoras del cacao y de café ese milagro fue la mano del hombre me pregunto por qué hoy el peruano no puede seguir desarrollando sus propios milagros un peru donde la función pública sea patrimonio de la gente buena de los correctos de los que no creen en la corrupción si queremos un gobierno de los mejores los mejores tienen que estar en el gobierno queridos amigos estamos en el siglo 21 todo está cambiando vertiginosamente lo que estamos viviendo hoy día ya no será igual lo que hemos vivido ayer vivimos en la era de los cambios científicos donde la diversidad la globalización la integración la tecnología nos va a cambiar permanentemente y cuál debe ser la respuesta de nuestro país ante esta revolución tecnológica el desarrollar el talento humano el talento de los jóvenes los jóvenes de hoy que no te piden un puesto de trabajo los jóvenes de hoy que te piden la oportunidad de quedar el suyo los jóvenes que te están diciendo en todos los tonos no me regales el pescado por favor enséñame a pescar enséñame a caminar enséñame a crecer para desarrollar ese talento maravilloso de las madres andinas esas que están a las alturas con la albaca la paca la vicuña las hilanderías o esos chefs que vienen ahora a cultivar a desarrollar lo que el antiguo peruano le hacía en hojas de barro o esos agricultores que los incas permitieron guardando y vaqueando esa quinoa esa quinoa peruana en las alturas para que no desaparezcan y hoy no la entregan como una maravilla de desarrollo queridos jóvenes tienen aquí alguien que se levantó a la adversidad al que entendió que no hay cosa fácil en la vida al que entendió la elección del presidente Belabundi al que lo le agradezco cuando me decía Raúl la única manera de cambiar tu país es transitar por la avenida de la política jóvenes que están aquí la política no es el arte de destruir la política no es el arte de robar la política es el arte de sumar la política es el arte de crecer la política es el arte de construir pero lo más importante que tenemos que entender es algún legado le podemos dejar a nuestros hijos es trabajar y vivir con los principios principales te dije Luciana que este libro iba a ser homenaje a ti y a todos que como tú sufrieron a mis hijos grandes también porque les dieron la idea tan equivocada de que su padre había delinquido a ti Ignacio y Cristóbal ten la mente siempre alta y que la mirada firme en el horizonte porque si algo grande hay en tu país tú eres el responsable querido Ignacio y Cristóbal de seguirlo construyendo y a ti Raulito que te puedo decir los gestos valen más que mil palabras conocí por qué estabas haciendo este video la emoción me llenó el alma porque ha llegado el día mi querido hijo que tú sin decir nada con tu presencia ya se ver a tanta gente que cree que el arte de vivir es el de destruir que no pudieron separar un padre de su hijo que la relación de familia es lo más profundo que Dios nos ha dado gracias Luciana por haberme entendido siempre cuál era mi camino entiendo entiendo perfectamente que tengas temor que esta afán mía de seguir en la lucha por el Perú te puede atraer sin sabores pero lo que se admiro de ti lo que en un programa de televisión hace pocos días dijiste cuando una destacada periodista te preguntó si su esposo o si Raúl decidiera regresar a la política tú qué harías y tú dijiste como ese ángel que me cuida mi vida y mis pasos yo haría lo que Raúl quisiera hacer no les voy a decir hoy día ni los he citado aquí para hablarles de una política pero si política para mí es enseñarles si política para mí es ir donde el Papa para que nos bendiga si política para mí es ir donde la Virgen de Moyugori si política para mí es poder tener a una firma como Candeo auspiciando y apoyando nuestra siguiente etapa si política para mí es decirles gracias y seguir caminando yo no les puedo negar que viví y moriré siendo político la diferencia entre lo que yo pienso y siento de los que algunos creen que es la política es que yo pienso que todo ser humano nace político en su punto pequeño de medio en la obra comunal en su iglesia en su barrio en su club quien no ha hecho una obra de solidaridad eso queridos amigos es hacer política les entrego pues este libro que es un pedazo de mi vida que al escribirlo no reviví sino volví a vivir porque como dijo ese poeta maravilloso a todos incluyendo a ti mi querido Luis si yo tuviera que escoger a pesar de haber sufrido tanto vejame tanta injusticia lo volvería a hacer ¿y saben por qué? porque yo amo a mi país por encima de mi propia vida y si Dios me puso la oportunidad de unificar a mis seis hijos y tener a una alisiana adelante este libro con ese mensaje que no es mío es ese patriota que tanto extrañamos Fernando Belagón de Terry debe marcar nuestra vida porque si te caes vuélvete a levantar si crees que estás derrotado vuélvela a levantar porque siempre después de una noche oscura siempre hay un amanecer y aquí estoy para decirles que aquellos que me fallaron me permitieron ver mi entierro estando vivo pero estoy vivo para contarlo que Dios lo bendiga y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias